Esta vieja andaban con un vicepresidente, entonces por eso la protegían. Y bueno, la siguen protegiendo, ¿no? Como nunca antes, la conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta, rompió el silencio acerca de su complicadísima relación con su excompañero de programa, Alfredo Adame. A través de una pequeña entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea soltó varias curiosidades de su excolega del programa Hoy. Hubo mucha violencia, mucha violencia, que no solo me lastimó a mí, sino lastimó a toda mi gente. Desde hace ya un tiempo, se dio a conocer que Alfredo Adame fue vetado de Televisa. Tras haber estado trabajando en la empresa por más de 29 años, Alfredo Adame terminó muy, muy sentido con Andrea Legarreta, echándole toda la responsabilidad de su despido. Y es muy buen muchacho, y gracias a la vieja le dicen el unicornio que porque la vieja le salió medio... Tras decirle muy fuertes comentarios públicamente, y de hecho señalarla, de presuntamente haberle puesto el cuerno a su actual esposo, el cantante Eric Rubin, Alfredo dijo que Andrea en realidad andaba con un alto ejecutivo de Televisa. Para mí no fue ninguna pichadilla trabajar con él. Imagínate que fue quien manejó mi coche de novia. Andrea primero que nada dijo que no andaría mucho en el tema, pero que sí recordaba que su etapa con Alfredo Adame en el programa había sido muy linda. Que todos sus compañeros de ese momento habían sido increíbles, como Sofía Villa Lobos, Talina Fernández y el Capi Álvarez. Piensa que por mí él dejó de trabajar en hoy. Yo no contrato a nadie, ni corro a nadie. Al borde del llanto en plena entrevista, Andrea confesó que no entiende por qué Alfredo Adame la ha tratado de esa manera. Ella se dijo muy confundida ya que ciertas acciones no hacían sentido con lo que habían compartido. He preferido dejar que la historia de cada quien hable por sí sola. Andrea Legarreta quiso aclarar algo que Alfredo Adame ha mencionado durante muchos años. Ella no tiene el poder, supuestamente, de correr a nadie del matutino. Pero que a ella, aunque le hubieran dado la oportunidad de despedir a quien sea, ella no quisiera ese poder. Generó mucha frustración y mucho dolor y mucho emojo. En este momento Andrea platicó que uno de los productores, en un inicio, los cambió a casi todos, pero que nadie tocó a Alfredo Adame. Que de haber sido cierta esa historia, él se hubiera ido rápidamente. En vez de decir yo, quítate puja, le dije quítate puja. Y sí, pues te armó un putote. Recordemos que hace un tiempo, a través de redes sociales, se dio a conocer que se había filtrado un audio, donde Alfredo Adame agarraba con todo en contra de Andrea Legarreta. Cuando entrevistaron a Alfredo Adame, él dijo que la única persona que conocía la existencia de ese audio era Pepillo Origel, que seguramente él se lo había vendido o regalado a Carlos Trejo. Y hacer crecer la polémica que siempre ha continuado entre ellos. En ese momento, Alfredo dijo no haberse arrepentido de lo que dijo en contra de Andrea Legarreta. Que efectivamente, ella era una muy mala mujer y había sido una muy mala compañera en hoy. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.